Hola Martín, te queríamos saludar porque estamos con Daniel de Iuta y con Daniel Luna y bueno, escuchamos recién la palabra del Canciller y sabemos si siempre te nombran a vos cuando hablamos de los consulados y queríamos encontrarnos con vos y que te puedas comunicar con Daniel. Bienvenido Martín. Estás muteado, como dicen ahora. Sí, estás muteado. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? No solamente estaba muteado, sino que no estaba escuchando, así que escuché el final que me estaban presentando o recibiendo. Bueno, veo que está Daniel de Iuta, qué grande Daniel, qué buen trabajo viene haciendo de allá. Bueno, saludar a Héctor y a Gustavo. Contanos un poco Martín, porque nosotros estamos en la parte final de los consulados, que es su concreción. Escuchamos recién al Canciller Solá, venimos escuchando a miembros de los consulados de distintos países del mundo, pero contanos el nacimiento de esta idea, porque antes consulados no había. Bueno, a ver, el nacimiento. Tiene muchos años el nacimiento. Bueno, había una idea que hace muchos años tuvimos con un amigo que vive en Miami, una cuestión de socios internacionales, y quedó, se cayó por el camino por problemas económicos en Estados Unidos, como pocas veces lo hay. Bueno, ese año empezamos ese proyecto, hubo un problema allá y no lo pudimos desarrollar, pero quedó pendiente la idea, y entonces a partir de ahí se fue desarrollando para Boca, con socios, con consulados, con una identificación más fuerte y más importante, que es justamente el consulado que te da un nombre, una presencia, una institucionalidad, y una representación importante, como son los consulados, que son las casas que representan a la Argentina en una ciudad determinada. Bueno, nosotros con esto queremos hacer que sean las casas que representan, que sea un pedazo del club, un pedazo de Boca, en cada ciudad, y que haga las veces de juntar a todos estos miles de hinchas que sabemos que tenemos por todos lados en el mundo, que ayude para organizarse, para tener un punto de encuentro, un lugar de amigos, y sentirse realmente cerca y parte del club. Esto es lo que venimos haciendo y venimos avanzando muchísimo, y todos los días aparece alguien nuevo hoy, acabo de presentar a los chicos de un nuevo consulado que se están organizando en Bratislava, Eslovaquia. Esto es de todos los días, venimos hablando con Dinamarca, venimos hablando, bueno, todos los días con gente nueva, y la verdad es que no tiene techo esto, no tiene techo. Hace un par de meses hablé con Daniel y Daniel empezó a juntar, tiene un montón de socios ya y todo bien armado como para... Y también hace poquito lo presenté al resto de los consulados, que Daniel nos puede contar, es hermoso, cada vez que entra uno nuevo hay una recepción de todas partes del mundo dando la bienvenida, y bueno, esto es lo que queremos lograr, que cada hincha de Boca en cualquier parte del mundo sepa que tiene un grupo de amigos que lo está esperando, que lo recibe, que comparten un partido, una cerveza, un abrazo, simplemente conocerse, lo que sea, esto es lo que venimos trabajando y por suerte lo que venimos logrando en poco tiempo, y con viento en contra. Estás muteado. Perdón, lo que te quería decir Martín, es que no me gusta esto de los halagos de aquí y de allá, pero que cada vez que hablamos con alguien de algún consulado, y ahora le voy a pasar la palabra a Daniel, siempre hacen referencia a Martín Montero, al Chedo, al que siempre están dispuestos. Así que Daniel, tenés la oportunidad de saludarlo a Martín y decirle lo que a vos te parezca. Hola Martín, mira, yo ya te lo he dicho personalmente, y lo hice, no sé si lo escuchaste antes, en el momento de la charla, en nombre de las personas que integramos en el consulado de Utah, te agradecemos porque lo que la dirigencia actual prometió antes de la votación lo están cumpliendo. Esto de los consulados es algo impresionante, y no es para, vamos a hablar, nosotros somos medio paisanitos, no es para chuparte las medias ni para tirarte halagos, pero lo que ustedes están haciendo es algo admirable, porque por primera vez en mis 20 años desde que estoy acá en Estados Unidos, me siento que soy parte de Boca, más allá de la pasión y del sentimiento, y más, o sea, nos sentimos. Vamos a hablar en plural por el nombre de todos los que somos la familia Bostera acá en Utah, y el hecho de como vos, que me introdujiste a los distintos grupos, la camaradería, los videos, las ideas que mandan, son espectaculares. Nosotros estamos en formación y estamos ávidos de ideas, de proyectos, entonces todo ese tipo de cosas nos ayudan. Y otra de las cosas que les dije, Martín, y te lo digo a lo mismo que a Chelo, que lo estoy conociendo ahora, ustedes siempre están. Yo te mando un mensaje personal por el WhatsApp, y a la hora o la hora que sea, al domingo o a la medianoche, vos estás contestando. Y eso demuestra un compromiso que para nosotros tiene mucho valor y te lo queremos agradecer. Ahora, muchas gracias, y creo que esto, lo que a veces hablamos siempre con Carlos Colombo y con Chelo, es que hoy esta dirigencia es hincha de boca, y se nota en cada cosa que hacemos, se nota. Somos hincha de boca y hacemos todo esto porque queremos a boca, y queremos a boca lo más alto posible, y entonces lo hacemos con, lo disfrutamos, nos gusta. Por eso es que, como vos decís, estamos siempre atentos a todo porque nos gusta lo que estamos haciendo y porque somos de boca de verdad. Después de escuchar al canciller, que la verdad, inteligente, el tema de la identidad, de la identidad del país, que se expresa muy claramente, lo dijo a través del cine, como una actividad artística, y el deporte, en particular en boca, queremos que nos cuentes más o menos, a rasgos generales, en qué consiste este convenio, Martín, el convenio que se firmó con Cancillería. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque es un paso muy importante, y aparte, como siempre, nos gusta ser los primeros en estas cosas, somos los primeros que hemos firmado un convenio de estas características, después como dice la canción, o como dice la bandera, después pueden imitarnos. Este convenio tiene que ver con, en principio, apoyar todas las iniciativas que Boca realice en el exterior. Para nosotros es importantísimo que desde los consulados de Boca y con este proyecto, tengamos el apoyo de todas las embajadas y consulados argentinos para la difusión principalmente y para participar en ferias que hacen estos lugares y nos participan a Boca. En contrapartida, tenemos a Boca, le cede lugares del estadio en alguna eventualidad para desarrollar algunas actividades que el Ministerio proponga. Pero para nosotros, tener el acceso a la difusión y el apoyo del consulado y la embajada argentina en todo el mundo, en este proyecto es tremendo. La verdad es que ahora vamos a ver, a desarrollarlo, empezar a desarrollarlo, pero la expectativa es muy alta. Estamos seguros que nos van a imitar, pero la verdad es que la iniciativa es extraordinaria. Seguro que nos van a imitar. Ya estoy yo conociendo algunos hichas de otros clubes que no quiero nombrar, que dicen, uy, cómo se nos escapó, vamos a tratar de... Nos parece magnífico, nos parece muy bien que nos imita. También se le escaparon libertadores, Copa del Mundo, quien por escapar sigue corriendo de atrás. No hay ningún tipo de problema, no tenemos ningún problema que siga limitándonos, pero nos parece que institucionalmente esta firma de Boca con casillería nos da un peso institucional a nivel internacional muy muy fuerte y la verdad que queremos felicitarlo porque ha sido una cosa muy muy importante, ¿no? Habla bien de Felipe, que es gallina además. Sí, claro. Sí, pero él mostró claramente que independientemente de eso, Boca representa mucho a la Argentina, representa mucho al barrio, a la mística, al sentimiento y independientemente de los colores, Boca representa a la Argentina en el mundo realmente. Mucho más que los demás, sin entrar en la chicana de la comparación, Boca realmente representa mucho más que a los demás en todo el mundo. Eso además se ha probado porque la prueba mayor es esto que dijiste hoy, de cualquier lugar del planeta aparece el hincha de Boca, inefectiblemente. Y además lo más importante porque pueden ser hincha de Boca y no interesarse más que bueno, soy hincha de Boca y chau. Si no, quieren participar, quieren armar, quieren representar, quieren sentir en el lugar que sea donde esté el sentimiento boquense, es realmente maravilloso, la verdad. Boca es mundial y sigue enamorando. Quiero que decir una cosa, Martín, yo sabemos de tu viejo que es Bostero, vos sos Boca desde la cuna, desde la cuna, pero no vas a evitar que te preguntemos, ya que estás en el aire, la misma pregunta que le hicimos a Daniel, tenés que tener una anécdota que te haya marcado, que debes tener muchas porque con un viejo que fue de toda la vida de Boca y te vamos a preguntar también de los ídolos tuyos, así que te dejamos para que nos cuentes eso. Bueno, arranco por el final, mis ídolos futbolísticos que exceden a cualquiera están Maradona y Riquelme, los dos son dos tipos fuera de serie que marcaron para mí el fútbol, Argentina y de Boca, lejos del resto, muy lejos del resto, y adentro, las tengo miles, pero bueno, voy a contar una chiquita que la justo la compartí el otro día porque se cumplió el otro día el 11 de octubre un partido que Boca le ganó a River en cancha de Boca con gol del Manteca Martínez y que Navarro Montoya le atajó un penal a Hernán Díaz, si no me equivoco. Bueno, yo iba todos los días a una platea con mi hermano, siempre tenía la misma platea de, iba con mi hermano ahí y de golpe empiezan a limpiar a toda la gente de la fila de atrás, lo empiezan a correr, ¿no? ¿tení que correr? porque viene bueno, resulta que viene Maradona a la fila de atrás, entonces vino Maradona con Claudia, con el papá, con Carlos Calvo y con la delegación del Sevilla que en ese momento jugaba en Sevilla y habían venido a ver ese partido. Bueno, estuvo atrás mío, vi el partido con Maradona, grité un gol con Maradona, esas cosas únicas en el mundo que es, no sé, la verdad que debo ser una esposa afortunada que tuvo la suerte de alguna vez gritarle un gol con Maradona a River, bueno, a un momento único y bueno, ahí mil, se me ocurrió esa porque pasó la semana pasada, se cumplió fecha la semana pasada. Estamos ya entrando en zona campeonato, ya está anunciado el campeonato para la Argentina, arrancamos ahora en octubre, bueno, ¿qué expectativas hay, muchachos? Esta es la pregunta, ¿qué expectativas hay para el campeonato y expectativas para la Copa Libertadores? Primero, Daniel, ¿qué expectativas tenés del campeonato y qué expectativas tenés de la Copa? Y por supuesto que las mejores que terminemos levantando la Copa en la Libertadores y en este campeonato que es medio raro por la zona, por el fixture y cómo se está desarrollando por el tema de la pandemia, pero está bien ahí, y si no salimos campeones, la alegría de estar juntos, de alentar y sentirnos que en las buenas, en las más o menos, o en las malas, estamos siempre presentes, alentando full al equipo, pero las expectativas son bien altas. Martín. Sí, lo mismo, pienso que las expectativas son altas, creo que Boca formó un equipo fuerte, sólido, ya se está conociendo y afianzando y la verdad es que viene desde todo el año obteniendo resultados importantes y entonces se convierte en un equipo muy difícil. La Copa Libertadores no es fácil, la gana uno solo, obviamente vamos a, yo creo que vamos a tener que estar ahí peleando y ojalá, ojalá ganemos, la ganemos y en el campeonato lo mismo, pero las expectativas son las mejores. Yo hace unos pocos años que veo a Boca apenas 60 y una de las cosas que me ha impresionado en la última década, quizá un poquito más, es el delirio, porque es el delirio que tienen los hinchas de Boca por la Copa Libertadores. Sin duda se nota en todos nosotros que queremos ganar los campeonatos locales, que ponemos todo, pero el tema Libertadores, los partidos de la Copa Libertadores, yo creo que en la Bombonera se vive otro mundo. Yo, que apenas ya digo, hace 60 años que veo a la Bombonera, o sea, hace un ratito, nunca he visto algo igual que lo que veo en los partidos de la Copa Libertadores. Me parece que desde Bianchi para acá, quizá, se ha armado con la Copa Libertadores un verdadero delirio porque es sin ansiedad de ganar, ¿no? Vos sabés que hubo una decisión de que no haya partidos programados de encuentros en una fecha de clásicos. Eso no indica de que no va a haber clásicos. Los clásicos se pueden dar en el campeonato y obviamente también se pueden dar en la Copa Libertadores. Y algunos decían, no, porque no quieren enfrentarse con River. No, todo lo contrario. Estamos esperando la Copa Libertadores para enfrentarlo con River. Nos gustaría volver a enfrentarlo en octavo, es en cuarto, es en la semi o en la final. Estamos esperando encontrarnos con River. Queremos dejar aclarado esto. Estamos casi a la expectativa de enfrentar a River. Bueno, a mí me pasó una cosa más grave. Vos sabés que un año lo estuve esperando y no venían, no venían. Entonces dije, bueno, algún conocido de River tiene cualquiera, lo llamé por teléfono. Estaban en la vez. Uy, qué problema, qué problema. No, siempre me impresionó eso, ¿no? Ser el único que no descendió siempre me generó una cosa y nunca tuve temor a descender. Mirá vos, siempre pensé en el arca con la partida. Con boca unido jugar igualmente. Y hasta no le fue bien también en el escuadrón. Sí, tampoco le fue bien con boca unido de corrientes. Daniel, no me digas que me estás esperando ese partido de Libertadores, por ejemplo. Vale, yo, mirá, yo me respeto las decisiones de todos, pero cuando escucho a algunos periodistas viendo los programas, viste, de Argentina y que dicen que son, obviamente tienen su corazoncito para el lado plumífero y dicen que tenemos miedo. No, por favor, qué equivocados que están. ¿Qué más queremos? Aunque no sea un partido de revancha, que es el partido contra nuestros hijos. Es el partido que todos queremos ver, es el partido que todos queremos jugar, es el partido que todos queremos gritar los goles y por uno, dos, tres o seis meses gastar a nuestros amigos plumíferos. ¿Cómo vamos a tener miedo a enfrentarnos a River? No, no tiene sentido. Yo lo estoy esperando ya, en primera fila. Todos los estamos esperando, todos estamos esperando, inclusive queremos que le vaya bien para poder enfrentarlo, no queremos que se queden en el camino, queremos que se encuentren con nosotros. No, yo no, vos perdoname, yo lo único que tengo claro en mi vida y desde hace mucho tiempo y no ha cambiado, es que yo lo quiero que siempre pierda. Siempre. ¿Contra quién? Siempre. En la tercera de hacer, siempre, en Bollegon, siempre. No entiendo otra forma de conseguir a River deseándole que pierda. Yo sé que es infantil y hasta primario, por suerte es una de las pocas coherencias que tengo. Sí, está bien, pero siempre nos gusta mucho más que pierda contra nosotros, ¿no? Eso ya es placer supremo.